Mi nombre es Santiago y he estado estudiando Kabbalah durante años en busca de respuestas a las preguntas que me atormentan. Quiero entender el mundo que me rodea y mi lugar en él. He leído todos los textos kabbalísticos que he podido encontrar y visto miles de vídeos. He participado en varias prácticas espirituales, pero aún me siento perdido. Entiendo lo que hago y lo que hago no me toca. Fluye tangencial a mi vida. Así empieza el capítulo cero de nuestra novela, Samech P. Reis, en voz en primera persona de Santiago, el personaje que va a narrar la mayor parte de los capítulos. ¿Te identificas con eso? ¿Has sentido alguna vez eso de entiendo lo que hago y lo que hago no me toca? Fluye tangencial a mi vida. Si alguna vez sentiste algo así, presta atención, esto continúa. He intentado ordenar mi mundo en moldes de Kabbalah, pero cuando lo hago no logro verme a mí mismo. Los conceptos kabbalísticos son tan abstractos y remotos que no puedo aplicarlos a la comprensión de mi propia vida. Y de pronto me di cuenta. La novela es tan excitante. Era todo al revés. Hasta aquí el capítulo cero de nuestra novela Samech P. Reis, que publiqué tentativamente hace 50 días. Queriendo hacer algo nuevo o queriendo ser, pero mucho mejor, algo viejo. Fijaos, cuando nosotros queremos aprender acerca de la vida, y no importa si a esos efectos, si eres hinduista en la India o esquimal en Arasca, o estás tomando mate mate como yo, donde sea que estés. Cuando queremos aprender acerca de la vida, acerca del sentido, acerca de nuestro mundo, nos dirigimos, conscientes o no, a una serie de relatos, de narraciones que están muy adentro en nuestra conciencia, que a veces ni siquiera tenemos conciencia de haberlos escuchado, o leído, o pensado nunca. Pero son relatos que se relatan dentro de nosotros. Yo puedo elegir como he elegido, o he sido elegido por la Torá para elegirla, por haber nacido judío en una familia vinculada con la Torá. Entonces, las narraciones de la Torá probablemente me enseñaron buena parte de todo lo que sé. Y no porque en una lectura simple de narraciones de la Torá uno vaya a encontrar significados que, en términos literales, están lejísimos de ahí. No, sino porque en las narraciones de la Torá hay formas, hay formas abstractas que se visten de personajes, de hechos, de paisajes, de circunstancias en general. Pero bajo todo eso lo que subyacen son formas, estructuras, dibujos sagrados que, cuando yo logro aprenderlos, cuando yo logro hacerlos míos, puedo pasar a aplicarlos a lo que sea en la vida. Ahora, lo que pasa es que las narraciones de la Torá, que son por lejos lo más importante de la Torá, de las narraciones podríamos, de los relatos, podríamos fácilmente deducir todas las mitzvot, todo el resto de la Torá, con que sólo conociéramos fehacientemente la mecánica del pensamiento que les da lugar. Ahora, están tan manoseadas, manoseados los relatos de la Torá, las narraciones de la Torá, han sido interpretadas y reinterpretadas, han sido traducidas y retraducidas, han sido trituradas de tantos modos, que ya no es claro a dónde exactamente nos remiten. No es claro, al menos para casi nadie, el sistema de referentes que despierta en nuestras mentes el relato de la Torá. Y para cada quien será distinto, cuando yo voy a hablar de la salida de Mitzray, hay quien va a evocar la película Moisés de Mel Brooks, hay quien va a evocar la maravillosa novela biográfica Moisés de Shalom Ash, hay quien va a evocar las cerca de 200 páginas que dedica el historiador italiano decimonónico César Cantú a la figura de Moisés en el tomo 11 de su historia universal. Hay quien va a evocar los relatos que oyó en su niñez vinculados con la salida de Mitzray, y así la mayoría de estas evocaciones, que no son conscientes en general, y que si lo son, lo son muy poquito, se van a encontrar unas con las otras, y van a ver un puzzle un tanto fláxido, gelatinoso, y nadie tiene la culpa. Es la historia. Ahora, si yo tomo otras narraciones, que no son las de la Torá, que son las originadas en otras culturas, en general me va a pasar más o menos lo mismo, porque las narraciones están construidas de palabras, y como dicen los taoístas, la palabra es una imagen que se congela para siempre. Y nuestra conciencia no se congela, ni para siempre ni para nada. nuestra conciencia es un fluir como un río infinito. Y si yo me apego a palabras que son imágenes que se congelan para siempre, a cada instante se genera una disparidad entre mi conciencia y esa palabra a la que me afermo. Las narraciones no fueron creadas para convertirse en imagen congelada para siempre. Las narraciones fueron creadas para que nosotros nos engendremos desde ellas. Y las palabras nunca son suficientes. Las palabras nunca se bastan para revelar en mí el conocimiento que estoy buscando, que preciso para construirme, para edificarme, para ir más allá de lo básico, de lo promedio. Preciso que esas palabras me transformen, me conviertan. Y para eso, para eso personalmente me propuse, me propuse escribir una narración nueva. Me propuse tomar todo el mar de narraciones que llevo adentro conmigo y de alguna manera narrarme a mí mismo en una novela que aprovecha todas las metáforas que alguien escribió alguna vez y un canvas gigante que me puede dar metáforas nuevas. Y desde ahí, desde ahí empezar a cocinar de muchos nudos distintos lo que venimos estudiando juntos hace 20 años, lo que la vida me viene enseñando desde hace 55, cuando mis padres me dieron la vida y Allem me la sostuvo. Así que empecé este libro, Samech Perreish. Tres letras hebreas forman el título de este libro en español. Un libro que escribo contigo, desde ese personaje Santiago que está perplejo, como tú, como yo, y sale a buscar y está menos limitado por la geografía y por el tiempo y por las circunstancias, porque su vida discurre en idea, en redacción, en palabra. Mira, estoy trabajando en Sabich Perreish unas 10 horas por día. Hay mucho conocimiento aquí dentro. El capítulo 2 se llama El gran pantógrafo universal. El capítulo 3 se llama Dadme un dato y os cambiaré el mundo. En el capítulo 3 a mirar desde Malhut para advertir un propósito en todo. El capítulo 4 es un libro en sí mismo. El primero de los libros que van a ir incrustados dentro de la novela. En tantos libros que los protagonistas de la novela han leído. Y por consiguiente, el capítulo 4 se llama El libro acerca de Alice y Bo. Hay un capítulo 3B. Una pregunta iniciática del café. Rostros de hombre ante lo divino. Estamos cocinando un capítulo 5 que va a ir completamente por otro rumbo. Hay una enorme riqueza metafórica que se va forjando aprovechando las herramientas que tenemos ahora. Por ejemplo, estoy aprovechando no solo la Internet en general, sino cuatro inteligencias artificiales distintas para hacer esto contigo. Samech Perreish es otra forma, otra forma, otra faceta de la idea del Templo de Pasos. Un camino que tenemos capacidad de construir juntos. De hacernos bien construyéndolo juntos. Te invito a que no te lo pierdas. Yo, con ayuda de Hashem, no pienso cejar. Y creo que en esta novela nos van a pasar a todos juntos cosas interesantes. El link, por supuesto, queda acá abajo, como todos mis otros links. Los links para llegar a los 13 libros publicados ya también están aquí abajo. Y seguramente, si lees los libros ya publicados, vas a disfrutar mucho más aún de la novela. Debajo de cada capítulo de la novela hay un espacio para comentarios e incluso un chat que podemos compartir. Y con ayuda de Hashem, espero que va a ser muy bueno para todos juntos. Desde ya, te espero ahí y te dejo mi brajada de corazón. Adelante, vamos juntos. Shalom, shalom. 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 Gracias.